¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡No me vas a tomar! Muy bien. Son los titulos de atio. ¿Cómo pueden ver chicos? Nos encontramos aquí al Fortnite. ¡Sí señor! Y hoy vamos a estar jugando una partida. Vamos a intentar a ver cómo se nos da, vamos para lo que sería Tilted Tower o Pisces Picados como quiera que le llamen y estamos completando el reto de los 3 kills con explosivos, es el único reto que me queda para completar la semana, los demás fueron bastante aburridos sinceramente así que no creo que valga demasiada pena, voy a caer aquí, antes de caer allá prefiero caer aquí y que necesitamos, un explosivo lo primero, necesitamos explosivos, no conseguimos explosivos pues muy mal, vamos a intentar conseguir explosivos por aquí, bien y aquí bajamos mirando, bien, no hay problema por ahí, no hay cofres ni nada, necesitamos granadas, cringers o algo explosivo, lo que sea sinceramente, después que sea explosivo para hacernos el kit que nos falta y ya, no lo tenemos todavía así que no me quise arriesgar tampoco, necesitamos algo explosivo, vamos a lootear aquí, este edificio no lo han looteado, a ver si tenemos la suerte de conseguir una explosión, tiene que ser lanzagranadas con una granada está bien, obviamente mira, 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 ok, no es lo mejor pero oye, se la puedo pegar a alguien y goodbye, está atone, con eso está atone, creo que es aquí, creo que es en el próximo piso que está, sí, perfecto, vamos a ver si consigo, ok, esto ya está mejor, granaditas y mini escudo, vamos a tomarnos los minis y vamos a ir rapidito al punto y vamos a cambiar esta para esta, sinceramente no, sinceramente yo creo que nos quedamos con esta mejor, tiene más munición y vamos a jugar a puchear el enemigo bien cerca, la idea es matar a alguien con explosivo, pero tampoco pues es que se puede hacer mucho, no, vamos a hacer lo que podamos por pillar a alguien con los explosivos, y si todo sale bien pues una victoria también nos vendría muy bien, acabo de grabar una partida en donde fue victoria, me hice el primer y segundo kill de explosivos que necesitaba, pero se salió corrupto el video por alguna razón, de eso mata también, pero no es explosivo, así que, pues como que pasa un poquito, ¿no? es aliado, perfecto, entonces, la mejor manera de hacer este reto, sencillo, tumbas a la persona y lo rematas con una granada, a menos de que se la puedas pegar a Klinger, eso también puede funcionar, pero la mejor manera definitivamente, vamos a rodear por aquí, así nos encontramos con alguien, solamente necesito tumbar al piso, lo encierro rápidamente y le tiro una granada o si, ahora tengo Klinger así que se la pego, y con eso GG, terminamos el reto, terminamos la tercera semana y seguimos en camino, por cierto, tengo 84 mil puntos, así que estoy a puntito de desbloquear la chaqueta, lo cual no está mal, ok, ya hay disparos, así que se pone tensa la cosa, lo ideal sería pillar a alguien de sorpresa, a ver, uh, alguien tiene bazooka por aquí, a ver si podemos pillar a este señor, no me ha visto, así que vamos a hacerlo, vamos a... cuidado, acá lo tengo, ahí está, no me va a fumar, ahí estás, GG, cuéntamelo, sí, ahí estamos, semanita completada, sí señor, esto lo cambiamos por esto, eso sí señor, estoy muy contento, y lo demás lo dejamos, a ver, esto por aquí para curarnos, rapidito, nos paramos aquí abajo y nos curamos, y otro, en el otro video hice uno, pero la persona lo tumbé y cuando iba a pegarle el Klinger, la persona se desconectó y obviamente me encontró el Klinger, pero no con el Klinger, lo cual hay que ser mala persona para hacer eso, de verdad, yo no lo haría, a mí me han tumbado, qué susto, a mí me han tumbado varias veces, y como que digo, pues normal, me tumbaron, y obviamente me quito todos los explosivos, ¿no? porque si ya, si ya lo hice, pues dejo los explosivos en el suelo y que otra persona los recoja, que es lo más lógico, ¿no? así que ahora voy a encontrarme con el grupito de gente, aparentemente hay muchos de mi equipo, ese es bueno, esos son buenos, me gustaría meterme en un carro con alguno de estos, hola, no puedo creer que lo haya completado, sí señor, ok, esto me vuela que tenemos bastante control de la zona, ven acá, ven acá, el carro está bastante destruido, ahí no me voy a montar, en este me puedo montar, está mejor de vida, eso sí, venga, que esto me vuela a victoria, uh, un jump pad, el jump pad, la idea del jump pad me gusta mucho, vamos a buscar a ver, ¿dónde está?, muertos, cuidado, ok, no hay nadie por ahí, perfecto, recargamos, nada que me interese por el momento, no lo matamos, pero bastante serio, ¿no?, cuidado, cuidado con los explosivos, acabo de ver a alguien desde acá, desde acá tirando con explosivos, no quiero quedar quieto, lol, me la puso, me la puso de sombrero, what the fuck, no tengo para curarme, nos ponemos esto, ya lo acabo de ver, me está tirando, lo veo, no está, ah, sí está ahí, ahí está, a dormir, bodoque, epa, epa, corremos, porque hay alguien intentando tirar misiles desde acá, ¿dónde está?, ayúdame, 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 gracias al señor, no, 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 por favor, alguien que me ayude, alguien que me ayude, no, me remata, loco, porque, porque esta gente está mala persona, ¿por qué remata?, si no me vas a matar, ya lo mataron, de hecho, ay, qué asco, pero bueno, no importa, ¿cuántos puntitos hicimos de la misión?, ¿qué hicimos?, o sea, bueno, no nos va a dar, porque la partida no ha acabado, quedan 28, así que tampoco tengo ganas de esperarlo, así que vamos a salirnos, yo creo que ha sido Muy buena partida Completamos la semana, hicimos el kill Vamos a ver allá que nos dan Si nos dan algo Pero que cosa más bonita Si señor, si señor A ver como tenemos esto por aquí Semana 3 completada Nos queda la semana 4 en adelante Nos queda hacer el El Perdón, está por aquí No, por aquí no es, aquí La semana 3 Semana 3 este Tenemos que encontrar donde está La estrella secreta de esta semana Así que ya lo buscaremos Obviamente Y pero que me preguntaron, esta es la de skin que tengo Tampoco tengo demasiadas skins Solamente tengo la de la Season anterior, esta La de Twitch Prime Por hacer las 7 semanas De la anterior y el de nivel 70 De la season anterior Y nada más No tengo gran cosa Y algo otra cosa que me querían preguntar Era Esto por aquí Si, perfecto Tengo 85.460 Vamos a encaminar los 100.000 Así que yo creo que va muy bien Nada chicos Simplemente les quería dar las gracias a todos Por el apoyo del canal Sé que lo han Se han votado con el like Y los comentarios Estamos llegando casi A los 6.600 Ya Espero que les hayan pasado muy bien Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!